Música 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 Nadie sabe cuánto tiempo Calla cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una bandeja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Querido su corazón Es alto y de pelo blanco Su mirada Puro amor Ese señor de las canas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Con cariño para todos mis viejecitos Si encuentras en las malas Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando A un hombre que va llorando Ahí quedaron sus años Allí acabaron sus penas De arriba Juchitlán del progreso Cándido Escamilla Quiero ver tus ojos Quiero verlos ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Que bonitas bachitas allá Padrino voltele para allá Apúntele bien Quiero ver tus ojos Quiero oír tu voz Háblame al oído Palabras de amor Y llevaré lejos En mi corazón Y sentir por siempre Toda la emoción Así se baila en la Juchitlán del progreso Ya subí bastante Por quererte a ti Y con tus desprecios Me haces infeliz Dame tu cariño Para ser feliz Y si no regresas Y si no regresas ¿Para qué vivir? ¡Qué recuerdos por Dios que sí! Amor planes de verdad A la Juchitlán del progreso No se haga del rogar Más de la Juchitlán del Poder no vendrás, y si un día regresas no me encontrarás, porque de tristezas tú me matarás. Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya, porque si te alejas sé que no vendrás, y si un día regresas no me encontrarás, porque de tristezas tú me matarás. Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz, háblame al oído palabras de amor, y llevaré lejos en mi corazón, y sentir por siempre toda la emoción. Ya sufrí bastante por quererte a ti, y con tus desprecios me haces infeliz, dame tu cariño para ser feliz, y si no regresas para qué vivir. Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya, porque si te alejas sé que no vendrás, y si un día regresas no me encontrarás, porque de tristezas tú me matarás. Te vas ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir, te vas y me dejas, un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba, irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí. Verás unas lejas, escritas ahí. Con el hombre y la fecha, y el día en que fallecer. Te vas ángel mío, ya vas a partir. Dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí. Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí. Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí. CC por Antarctica Films Argentina